La Diputación de Alicante invertirá 395.600 euros en la obra de tratamiento avanzado en la DARD de Benimar Fuy. El diputado de ciclo hídrico, Francisco Javier Pérez Trigueros, ha manifestado que la planta depuradora de aguas residuales del municipio, construida en 1999, se modificará para que se adapte al incremento de caudal. Se optará por un diseño en el que se ahorre espacio y se mejoren los rendimientos de depuración, según ha indicado el diputado. Por otro lado, la Diputación de Alicante destinará 228.000 euros a la construcción de dos piscinas municipales en Beniarres. La Comisión de Promoción ha informado favorablemente de este proyecto que se incluye en el plan complementario al de obras y servicios de la Diputación y que ha requerido de un presupuesto de 240.000 euros, de los cuales la institución provincial ha aportado el 95%.